Yo creo que no daría resultado. Lo que da resultado y que están construyendo es el metro. Eso es importantísimo. Eso es un proyecto muy antiguo que recién se está realizando gracias a la ayuda económica del presidente de la República, Rafael Correa. Porque sin ese apoyo de gobierno no se podía hacer ese meta. Bueno, realmente el tráfico en Quito, como todos sabemos, es insoportable. Todas las vías son llenas, principalmente en horas pico, horas de la mañana cuando uno va al trabajo o a las horas de regreso del trabajo. Realmente no he visto un mayor cambio en las calles. Sin embargo, sé que se están haciendo varios proyectos, incluso en lo que es el transporte, como son los nuevos metros que se está haciendo. Veamos si esto agilita un poquito más lo que es la viabilidad del transporte como tal. En cuanto al proyecto que se está realizando, creo que este proyecto de cables que se va a hacer vía aérea, realmente al ser muy sectorizado, tal vez disminuye un poco el tráfico en estos sectores, pero realmente el tráfico es a nivel general, no solamente por sectores. Entonces, yo creo que mi recomendación o mi sugerencia sería que se piense a futuro, no muy lejano realmente, en crear vías a nivel aéreo más que cableado como tal. Estando con el metro, el servicio de transporte público y el quito cables que empiezan a construir, tal vez se normalice un poco, se establece mejor el servicio en el tránsito, como estamos acostumbrados. La policía metropolitana tiene que tomar cartas en el asunto, es complicado. Sobre todo en las horas pico, tú sabes que a las 5 de la tarde es imposible movilizarse por la ciudad, es completamente, no se puede andar ni uno. Solución real siempre y cuando haga un estudio concienzudo de el número de usuarios que puedan usar diariamente versus los costos reales del proyecto. Siendo así, pudiera ser muy positivo, caso contrario, no lo es. Bueno, a mí no me beneficia, justamente yo vivo en la mitad del trayecto, donde posiblemente el proyecto arranca desde, creo que es desde Tejar hasta Topiúco Alto. Yo vivo en la mitad del trayecto. Entonces, los que estamos en la mitad del trayecto, no se conoce todavía el proyecto, qué características tiene, pero de ser una sola parada desde donde la base del Tejar llega a Topiúco, a la gente que está en los intermedios no le sirve de nada. A la gente de arriba, sí. Es bastante congestionado y efectivamente los agentes de tránsito no considero que son mucha ayuda a veces. Y en muchas calles hacen falta también. He escuchado esta noticia y lo que me he preguntado es si es que los jitocables es masivo. No es masivo. Hay obras que están haciéndole en este momento, sin embargo, no están culminadas. Por eso también yo creo que en el norte, al menos en el intercambiador y el de Carapungo, hay un tráfico igual al ingresar aquí a la ciudad en el intercambiador de La Granada, o igual es el mismo tráfico. Entonces yo creo que tal vez las obras no están culminadas y es la causa principal de lo que está causando el tráfico. El quito cables de lo que sé está ubicado en una área de quito. No es algo que una solución integral, sino específica. Por ende no creo que nos ayude a todos los ciudadanos de aquí. Y por ende no es algo que una solución efectiva.